Hola, soy SuperMario65, hoy les diré 20 cosas que no sabías de Sluigi. Para este vídeo conseguí asistentes, presentense. Hola, soy SuperMarioCraft y seré el asistente de SuperMario65 en este vídeo. Buenas a todos, soy Mario y soy el asistente de SuperMario65 en este vídeo. Hola a todos, soy Pinkie Pie y soy la asistente de SuperMario65 en este vídeo. Y bueno, empezaré yo diciendo 5 curiosidades, vengan las curiosidades. Sluigi nació el 26 de marzo de 1994 y tiene 20 años. Sluigi siempre pierde en los videojuegos. Hasta el momento se desconoce el origen de Sluigi. El nombre de Sluigi surgió por el inicio del nombre de SuperMario65. Sluigi le tiene miedo a la luna. Bueno, ahora sigo yo con las otras 5 curiosidades. Sluigi conoció a SuperMario65 en marzo, pero lo vio por primera vez en el concurso de cuentas. Sluigi no sabe hacer bots, le ayudó su hermano S. Mario. Sluigi es el primero en llegar a menos mil en Gato Gross. El videojuego favorito de Sluigi es plantas contra zombies. S. Luigi es muy vago. Ahora sigo yo, Madafakas, contaré otras 5 curiosidades. A S. Luigi le gustan las fiestas. S. Luigi ha reprobado 3 veces en la escuela. El color favorito de Sluigi es el amarillo, aunque lo confunda con otros colores. S. Luigi es fan de Hola Soy Germán. S. Luigi tiene una compañía llamada Shongino. Sigo yo, diré el resto de las curiosidades. S. Luigi tiene 3 hermanos. S. Mario, S. Wario, y S. Waluigi. S. Luigi es el personaje de Super Mario 65, más conocido y que más apariciones ha tenido en sus videos. S. Luigi come 4 veces al día. La comida favorita de S. Luigi es el espagueti. S. Luigi tiene el poder de convertirse en papel, pero no lo sabe utilizar. Bueno, ha terminado el video, espero que les haya gustado y se hayan divertido. Despídanse. Adiós a todos, espero que les haya gustado el video. Adiós, les habla Mario y les deseo buenas noches. Bueno, adiós, gracias por ver el video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!